Madre e hija tuvieron COVID-19, están recuperadas, pero nos cuentan su experiencia, especialmente lo duro que fue soportar la actitud de varios vecinos de la ciudad. Ivana, Victoria, buenos días. Gracias por acceder a este testimonio. En principio saludarlas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Buenos días, Victoria, también. ¿Cuándo fue, Ivana, la fecha y cómo te enteraste que tenías coronavirus? Bueno, nosotros, a mí me hizo paro un sábado 12 de septiembre. Yo hacía una semana que había perdido el gusto y en realidad no le había dado bolilla. Creo que fui responsable de mi parte de eso, antes que nada. Porque yo ahora les digo a todos, al menor síntoma, que se acerquen y que por favor pregunten. Yo el sábado 12 me levanto con un dolor de garganta que tenía tapada la garganta, que no podía tragar nada. Entonces le mando un mensaje a mi marido diciéndole eso y él me dice, bueno, vamos a hablarlo al doctor Caguillero y le vamos a comentar lo que nos pasa. Y fue así, yo en el momento lo llamo al doctor Caguillero, él se pone en contacto conmigo, me dice, mirá, vas a hacer esto. Dice, vos te vas a quedar aislada con tu marido y tu hijo, dice, y después me vas a pasar tranquila el contacto de este techo de los que vos hayas tenido en estas 48 horas. Bueno, al rato yo me comunico con el doctor Redondo, que fue el que me llama y me dice, vos, qué otros síntomas tenés y qué sé yo. Entonces yo les comento que yo había perdido el gusto hace unos días. Entonces me dijeron, te vamos a isopar hoy, hoy sábado, ese mismo sábado 12. Y en un principio yo creí que era el contacto epidemiológico mío, era mi marido, que él tiene transporte a Santa Fe y allá era de transmisión comunitaria. Entonces yo pensamos nosotros en un primer principio que era él, el que me podría haber contagiado. Nos isoparon a los dos y, bueno, al otro día charlando, qué sé yo, con los doctores, ellos me comentan que de parte del Ministerio de Salud ya había salido una ley que todos los que hayan perdido el gusto ya eran COVID-positivos. Entonces ese fue el primer caso acá en Estado, que fue el mío, de que a mí directamente ya me habían isopado, pero yo ya pasaba a ser COVID-positivo. Bueno, cuando vienen los resultados, mi marido viene negativo, pero él tuvo que hacer el aislamiento a lo mismo los 14 días. Entonces nosotros para saber por ahí de dónde era, se le practicó un análisis a mi marido para ver si él hacía anticuerpo, era porque ya lo había tenido y había pasado desapercibido. Y no, también llegó negativo. Bueno, entonces era ver de dónde yo, porque con los otros casos primeros, de la otra gente yo no tenía contacto. Entonces era todo empezar otra rama, otro de dónde venía, de dónde provenía. Yo comento que había estado con mi hija, a las cuales a las dos me llamaron, al otro día, un primo, una amiga, y de los cuales vienen positivos ellos. Pero todavía no se sabe. O sea, para el sistema fui yo el primer positivo y yo contagio a los otros. Pero después charlando no sabemos si uno de ellos me pudo haber contagiado a mí de estos casos estrechos. Claro, ¿quién contagió a quién? Ivana, ¿vos a qué te dedicás, sos ama de casa? ¿Cómo transcurren tus días? Gracias. Bueno, yo tengo una agencia de Quiniela y mi marido tiene un transporte a Santa Fe todas las semanas. Bueno, eso implicó un poco en lo económico también en nosotros, porque el hecho de estar 14 días aislado, nosotros no teníamos ninguna entrada. Pero cumplimos, cumplimos con todo eso. Él no viajó durante 14 días, si bien era negativo. Pero por ahí pasa lo de la gente que te dice, pero si yo soy negativo, ¿por qué no puedo salir? Y bueno, ahí está, cuando te pasa, que te explican cómo es, por qué se tiene que quedar aislado. Yo salí antes que mi marido diciendo que yo era positiva. ¿Por qué? Ellos te explican que ellos saben vos desde cuándo a vos te da positivo durante 10 días que vos podés contagiar. Entonces ellos saben cuándo darte el alta. Pero lo que no saben es que es negativo, que está en el aislamiento, tiene que quedar sí o sí los 14 días, porque puede hacer algún síntoma del día 13. De hecho, se han presentado casos similares a estos. Victoria, ¿en tu caso cuándo y cómo te enteraste que tenías coronavirus? Y el mío fue más raro. Yo en un primer lugar, cuando mi mamá me llama ese sábado, me enojé muchísimo porque le digo, no, que yo estoy trabajando, me perjudicaste en mi trabajo. Y bueno, nada, empecé a ver que la cosa se ponía rara. Y yo venía con síntomas, a los cuales no le di importancia tampoco. Tenía dolor de garganta, dolor de cuerpo, de cabeza. Lo tomaba como un cansancio normal del trabajo que venía haciendo. Me hizo para el domingo 13, a mí y a mi hijo, por cuatro meses, cuando me volví a hacer datos, el de mi hijo y el de mi hijo, faltaban muertos. Y además muertos. Así que bueno, en este transcurso, mi papá y mi novio, que son los que viajan a Santa Fe en el transporte, le hacen el análisis de sangre para ver si ellos eran quienes habían traído el virus acá. Y les dan negativos a los dos. Así que bueno, aproximadamente el 16, por ahí, nos hisopan a mí y a Fabri, mi pareja. Y Fabri llega negativo y mi resultado queda en proceso. Para todo esto, yo ya había empezado con muchos síntomas. Dolores de cabeza horribles, de piernas, no me podía parar. Tenía muchos vómitos, diarrea. Pero bueno, seguía pensando que eran nervios. Y bueno, cuando llega mi resultado, me llega positivo, carga viral baja. Y bueno, y ahí empezamos a todo, digamos, a ver de dónde había salido, que todavía no lo sabemos de dónde empezó el caso. En tu caso, Victoria, vos sos profesora de educación física. Actualmente, ¿en qué te estás desempeñando? Yo soy profesora de educación física y estoy trabajando en un gimnasio. Así que bueno, mi contacto era estar con bastantes personas dentro del protocolo. Obviamente, donde yo trabajo, hay una cabina sanitizante, hay alcohol en gel. Están todas las medidas de higiene y de seguridad al alcance. Pero bueno. Esto significó llevar, y dentro del protocolo vigente en cuanto a los gimnasios, todo el listado, ¿no? De los concurrentes y allí armar los contactos estrechos. Decías, Victoria, que en principio te enojaste. Eso fue cuando tu mamá te contó que ella era positivo de COVID ante el nuevo criterio establecido por el Ministerio de Salud, que decía pérdida del gusto o de olfato directamente era considerado positivo de coronavirus. ¿Cuál fue tu posterior reacción una vez que vos ya te asimilaste y conociste que vos también eras positivo? Y no, como te dije, me enojé. Cuando ella me llama y me dice, nos tenemos que aislar toda la familia, bueno, mi respuesta no fue muy agradable. Me enojé y le digo, ¿cómo vas a ir al médico? Que no tenés nada, que este, que el otro, que me perjudicás en el trabajo a mí, a papá. Y bueno, fue mi primera reacción. No lo pensé. No lo pensé por el lado de la salud y de lo que podíamos llegar a ocasionar de si no iba al médico. Hoy viéndolo a la distancia, ya haberlo transitado a todo ese proceso, ¿cómo ves, Victoria, esa reacción y qué le decís de pronto a como vos del otro lado, ahí tal vez televidentes, que están cursando síntomas que en principio no los relacionan a lo que es COVID-19, pero hay cierta resistencia a comunicarlo, primero porque no los relacionan, y segundo porque también tienen que trabajar y hay todo un trastorno que provoca esta pandemia. Mira, en un primer lugar, que ante el primer síntoma que tengan, ya sea dolor de garganta, que se reseteca la garganta, por ahí moleste un poco en la nariz, dolores de cuerpo, de cabeza, vómitos, diarrea, cualquier síntoma que tengan, ante la menor duda, consultarlo, consultarlo con un médico, empezar a ver con quién estuviste por ahí reunido, porque vamos a ser sinceros, nos seguimos reuniendo, la mayoría de los casos, o estamos trabajando. Así que, presentarse ante un médico, y dejar claro que ahí que tener COVID no es la muerte, la gente la verdad lo toma muy mal, discrimina, empieza a hablar sin saber, y no sabe lo que una persona está pasando, y lo que le puede llegar a afectar. El encierro no es nada lindo, la cabeza empieza a trabajar, de si contagiaste o no contagiaste, de lo que podés ocasionar o no, de pensar en tu familia, en los adultos, en tus abuelos, en mis hermanos, en un montón de cosas. Y a la vez te tenés que aguantar, soportar el comentario desagradable, de toda la gente que te rodea, digamos, pero en el mal sentido, porque tuvimos llamadas y mensajes de gente conocida, amigos, familiares, alentando, ayudando, acercándote de mercadería a la puerta de tu casa, medicamentos, pero a la vez teníamos gente que escribía en los famosos grupos de WhatsApp insultando, porque la verdad era un insulto, a mi familia en general, de que habían sido mi pareja y mi papá los que habían traído el virus a tostado, de que mi mamá de la quiniel iba a contagiar a todo el mundo, de que yo estaba en un gimnasio, a ver, no lo hicimos a propósito, no es algo que buscamos hacer, nos tocó, me parece que no hay empatía en las localidades por sí, de que los médicos trabajan, que trabajan por algo, de que la gente se enferma por algo, de que no, nos puede pasar a cualquiera, nos tocó, los médicos hacen su trabajo, te ayudan, te preguntan cómo estás, te realizan, están ahí en mi casa, me tocó pasar un poquito más a los síntomas, porque tuve una deshidratación, y bueno, y también era el comprometer a todo el personal de que te lleven en ambulancia, de internarte, de tener que estar aislada, de no ver a tu familia, y la verdad, la gente se comportó muy mal, muy mal para con nosotros, para con el primer caso que hubo ya de COVID, está en todos los grupos hablando, pasando la foto del chico, a ver, no sé, no tiene nada de gracioso, por un lado, ni tampoco de malo, ver o no ver, pasar o no pasar una foto, gente, nos pasó a nosotros, pasó a otras familias, no puede pasar a cualquiera, porque el virus ya está, y lamentablemente no nos cuidamos como deberíamos. Siempre creímos en mi enfermedad, en mi familia, siempre supimos, porque ya habíamos tenido un familiar en otra provincia que había estado afectado, y bueno, nos tocó pasarla, y tratamos de resolverlo lo mejor posible, pero la empatía de la gente, cero. Me ha pasado de ver a mi mamá llorar, porque había ido a la verdulería, y en la cola de la verdulería, la gente le faltó el respeto, porque es así, insultándola verbalmente, diciéndole que qué hace ahí, tal vez en forma de chiste, que qué hace ahí, que iba a contagiar, y nosotros fuimos, creo, una de las pocas familias que cumplimos con el protocolo al pie de la letra. Mi mamá estuvo aislado el tiempo que el médico se lo dijo, me dieron de alta, y quedó dos días más encerrada, porque tenía miedo de salir a la calle por contagiar. Mi papá y mis hermanos me estuvieron 16 días aislados, mi pareja estuvo 23 días aislados, yo estuve los 14 días que se me pidió, nosotros salimos una vez del movimiento, se terminó, y obviamente, como explicó mi mamá hoy, no todos estuvimos los mismos días aislados. Mi pareja estuvo 23 días porque había tenido contacto conmigo cuando yo di positivo, y a partir de ese día se contaron 14 días para él. Y él ya venía en aislamiento por el positivo de mi mamá. Y van a ir charrándome ahí un poco, comentar, en algún momento agradable, pero que qué pasa, que hace un poco más de falta de humanidad, de empatía, y que después de pasar a cualquiera de ustedes, tal vez vamos a estar ahí nosotros para ayudar o para alentar o para dar un mensaje de aliento. No es lindo, no es lindo el comentario que circulan, que hacen, que desparraman sin saber. La verdad es... Ivana, Victoria dejó clara su postura y ha contado detalladamente lo que les tocó transitar. En tus palabras, esta actitud ya habiendo cumplido con el alta médico y todo, esta agresión, podríamos decirte que te tocó pasar haciendo fila, cumpliendo con el distanciamiento, como está previsto en un comercio. Contanos vos cómo transitaste todo eso. Sí, en realidad no me lo esperaba, porque en ese sentido, si bien yo había sido irresponsable en un principio de no haber ido al primer síntoma que tuve, después cuando a mí se me declara el COVID positivo, yo hice todo lo que el médico me había dicho y bueno, quiero destacar la labor de los médicos en general, todos, 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 porque únicamente al que le pasa puede llegar a saber lo que ellos están trabajando. Únicamente al que le pasa. Yo ahora estoy en la vereda de enfrente porque me tocó y yo tengo que sí, que agradecer y decirles, a veces pensaba como que ellos no dormían, como que ellos no descansaban, porque no solamente estaban atendiéndome a mí para ver cómo estaba, si bien te temprano, todos los días a la mañana, sino también en mis contactos, porque ellos se ocupaban de mis contactos que estaban aislados, ya sean mis papás en una casa, otros contactos que tenía, y ellos se preocupaban de todo. Cuando a mí me dan el alta, un día viernes, yo el sábado podría haber venido a abrir la quiniela, entonces decidí esperar hasta el lunes, dejar pasar un poco, porque yo tenía miedo, tenía miedo de salir a la calle y todavía tener el virus o contagiar a alguien, sin darme cuenta, no a propósito, entonces esperé el lunes, el día martes o miércoles por ahí, voy a una verdulería, conocida, donde hay mucha gente todo el día, y no, si se me acercan por ahí, me dicen, ¿qué haces acá? Que nos vas a contagiar a todos. Entonces en ese momento yo dije, no, disculpame, yo soy recontro responsable y yo ya tengo el alta médico, si un médico me dice que yo puedo salir y que ya no contagio a nadie, entonces yo por eso salí. No me cayó bien en ese momento, porque no tengo gente que me miró. Yo puedo asegurar que hubo, en esto que nosotros hemos pasado, hubo más gente apoyándonos que discriminando, no lo tomé como una discriminación, sí me dolió, porque era como que la gente tiene miedo, porque ignora cómo es, yo uso el barbijo siempre, a todos lados donde voy, tengo el barbijo, o comentarios por ahí, acá en mi propia quiniela, yo sé estar sentada y la gente de la calle me dice, ¿qué hago? ¿me arriesgo a entrar o no? O sea, cosas así, que por ahí te lo dicen en chiste, pero es como que ellos tienen miedo de que vos nos contagies, entonces yo tengo que explicarle, mirá, no te arriesgues, sino que yo ya estoy de alta, de alta médica, yo ya no puedo contagiar, mis procesos fueron 10 días de contagio, yo ya lo pasé, pero no, dice, te digo jugando, te digo jodiendo, pero te juro que por ahí te choca, te choca, porque es como que vos decís, no, sí, capaz que no nos vamos a juntar, o capaz que mejor evitar, pero bueno, queda, queda en cada uno, ya te digo, te tiene que pasar, porque por ahí, capaz que yo también lo hubiera hecho, desde ya está decir, que cuando te dan el alta epidemiológica, o el alta médico, es porque vos podés seguir haciendo vida normal, cuidándonos todos, entre todos, pienso que ninguna persona que sea positiva, va a salir a la calle a contagiar al resto. Nunca va a haber esa intención. Gracias Ivana, gracias Victoria, ahí está el pequeño que andaba haciendo ruido, en lo que es la casa, le agradecemos muchísimo, por su testimonio, lamentamos aquellas situaciones que han tenido que pasar, pero nos quedamos con lo bueno, que destacaron esto, del trabajo especialmente, que realiza la parte sanitaria, la asistencia que recibieron, y a aquellos todos buenos vecinos, que estuvieron atentos a cuidarlos, y acompañarlos a transitar un proceso, que en definitiva, es esta pandemia que nos toca, y que nos puede tocar a cualquiera. Muchísimas gracias a las dos. Gracias, hasta la próxima, muchísimas gracias.